En el presupuesto general de la Nación anterior, 2024, nosotros planteábamos unas iniciativas, unas propuestas frente a la dinámica de recaudo. Ante esto, no fueron acogidas nuestras propuestas, sin embargo, seguimos insistiendo en ese momento y en muchos escenarios estuvieron presentes en los diferentes partidos y manifestaban que era importante esa dinámica para que el recaudo se diera de manera inmediata y se pudiera lograr con el objetivo que el Gobierno Nacional planteaba. Hoy seguimos insistiendo en esa importancia, tanto así que los litigios, que las diferentes dinámicas que planteaban para ese importante recaudo no se dieron como esperaban y que históricamente los indicadores demuestran de que de esa manera no era el camino. Por otro lado, seguimos insistiendo en esa propuesta para que los omisos, inexactos y para que la oportunidad de normalización se dé en el país. Por otro lado, quiero manifestar frente al presupuesto en la sección 4104, que es la unidad de víctimas, y es importante resaltar que aunque se disminuye en un 7,97% el funcionamiento, por otro lado, el presupuesto para la unidad de víctimas, teniendo en cuenta el número de víctimas del conflicto armado, que ahora y en este momento no representa los 9.300.000 que hablábamos, sino más bien alrededor de 10.300.000 víctimas. Es importante que estos recursos que lleguen a la unidad de víctimas estén enfocados a la indemnización, reparación integral y no para programas de fortalecimiento. ¿Fortalecimiento en qué? Primero que todo, debemos acompañar a las víctimas del conflicto armado a los territorios, teniendo en cuenta las dificultades que se viven, por ejemplo, en el departamento de Arauca, confinamiento, desplazamiento forzado y desapariciones, que es una realidad. Por otro lado, manifestarles que para la reactivación económica es fundamental el fortalecimiento del Ministerio de Vivienda y agua potable. Es importantísimo en los territorios rurales dispersos que estas economías también se reactiven mediante el Ministerio de Agricultura, en el cual vemos una reducción importante en el presupuesto general de la nación.